¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Aleiza y esta vez estaremos jugando Breaking 2, chicos, o más conocido en español como La Purga. Ok, chicos, nos hemos perdido y el carro está descompuesto. No puede ser qué salados que somos. Tenemos una mala suerte impresionante. Pero debemos caminar aquí. Miren, al parecer no tengo ni idea de dónde estamos. Está todo oscuro, no se ve nada. Pero bien, vamos a seguir caminando y para colmo empezó a llover. Para colmo empezó a llover, chicos, lo que nos faltaba. Necesitamos un refugio. Vamos a buscar a ver si encontramos algo. Estoy viendo algo al fondo, chicos. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto, por Dios? ¡Wow! ¡Miren, miren! Aquí hay un carro... ¡Uy, no! ¡Y cayó un rayo! ¡Ay, no! Y está granizando. Miren qué pedazo de hielo el que acaba de caer. Seguro que si eso me cae en mi cabezota, chicos, me reinicia el Windows. ¿Vieron ustedes qué grande que era? Ok, me voy a poner a buscar ahora aquí los cajones a ver si encuentro algo. Pues no, solamente encontré una manzanita y una galleta, chicos. Vamos a ver aquí del otro lado que también hay. ¡Uy, dinero! Eso sí me gustó, chicos. Encontrar dinero. Ok. ¡Uy, no lo puedo coger! ¡No lo puedo tomar! ¡Es que hay mucha gente! Ahora sí, lo tengo, chicos. Por aquí, por aquí no hay nada. Vamos a encender la energía por aquí. Pensé que alguien la había encendido. Sí, ya está encendiéndose, chicos. Se está encendiendo, así que vamos a esperar para reconocer este sitio porque estaba bastante oscuro. Miren ustedes, ahora no se ve nada. Ok, creo que ya está viniendo la luz. Vamos. ¡Uy, miren! ¿Qué es esto? Base de villanos malvados secretos. ¡No! ¿En dónde hemos venido a caer, chicos? ¿Qué? ¿Qué es esto? Miren, ahí estaba alguien. ¡Uy, no! Y están todos enmascarados. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ok, chicos. Vamos a dar inicio. Vamos a ver. Vamos a explorar aquí qué hay en esta base de villanos secretos. ¡Oh, tenemos un gimnasio! ¿Será que puedo hacer ejercicio? ¡Oh, sí! ¡Miren! ¡Puedo volverme musculosa! ¡Miren, miren cómo hago ejercicio! ¡Wow! ¡Wow! Tengo mucha fuerza porque estoy alzando el mismo peso que los demás. Y eso que son niños. Tengo fuerza. Ok, chicos. Dice que debemos entrenar bastante para luego enfrentarnos a los villanos. Ok, necesitamos mucha fuerza. Así que, ñeque, en el gimnasio le vamos a dar mucho, 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 mucho. Alzando aquí estas barras para tener unos brazos y unos pechos súper fuertes y así derrotar a los villanos, chicos. Miren, todos estamos aquí bien concentrados entrenando. Ya tengo tres manitas de fuerza. Miren, miren. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Comunicado. Mensaje. ¿Qué es esto? Nuevas noticias, chicos. El cuerpo de Skari y Larry ha desaparecido después de su derrota. Ok. Ha desaparecido su cuerpo. ¿Quién ha hecho eso? Ok, chicos. Dicen que se han dado cuenta que hemos irrumpido la base de los villanos y están preparando tres olas de respaldo para atacarnos. Y así cambiar a los intrusos. ¡Miren! ¡Ella es malvada! ¡Ella es la más malvada de todos! ¡Ella es la que está mandando a las olas para derrotarnos, chicos! ¡Y la ola una de tres se aproxima! ¡Ay, chicos! ¡Necesitamos estar fuertes! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Alza más pesito! ¡Necesito estar súper fuerte, chicos! ¡Súper musculosa para derrotar esa ola que se viene! ¡Vamos! ¡Vamos a alzar más pesito! ¡Ay! ¡Se cierra la puerta! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 chicos! Con las justas logré pasar. Ok. Aquí tengo mi arma súper poderosa con la que voy a derrotar a todos esos villanos. Esos malvados no podrán con nosotros. ¡Miren! ¡Y hay niños aquí! ¡Debemos proteger a los niños! ¡Ay! ¡Llegaron, chicos! ¡Llegaron! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Tomen! ¡Démosle duro! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya están muertos! ¡Y del otro! ¡Uy! ¡No, chicos! ¡Estamos súper fuertes! ¡Miren ustedes! ¡Los hemos derrotado en menos de 30 segundos! ¡Ay! ¡A qué dinero! ¡Eso me gusta! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ok! ¡Chicos! ¡El dinero nos puede servir para luego comprar comida y así mejorar nuestra energía y nuestra salud! Ok. Por aquí no hay nada. No hay nada. Revisamos bien. ¿Los de abajo? Tampoco al parecer nada. ¡Ay! ¡Dinero! Ok, chicos. Debemos seguir entrenando para la ola número 2. Ok. ¿Y aquí qué hace? ¡Hace! Vamos a ver. Creo que ya han liberado al tío Pete. Creo que sí. Ahí está, chicos. Ahí está. Dice que hable con él. A ver. ¿Qué es lo que desea? ¡Ay! Quiere que pelee con tres chicos malvados. ¡Ay! No. Ahorita no. Me voy a entrenar. Ya cuando esté súper fuerte, ahí me voy a pelear con los chicos malvados. Nueve evento. Aumento de sueldo. Los chicos malos tiran por dos de dinero. ¡Ah! Chicos. Miren. Si vamos a pelear y los derrotamos, pues nos van a tirar más dinero de lo que usualmente tiran. Pero todavía no estoy tan fuerte y ni tengo mucha velocidad. Así que primero yo me voy a ir a entrenar. Necesito estar on fire para cuando venga la segunda ola y también para enfrentarme a los chicos malos. Ok. Vamos. Vamos a hacer aquí un poquito de caminata. Vamos a empezar a correr en la caminadora. Ok. Empezamos el nivel suave, chicos. Miren. Allá mis amigos ya están peleando con los chicos malvados. Ellos también quieren dinero. Pero yo primero me voy a entrenar y de ahí sí. Ya cuando esté suficientemente rápido y suficientemente fuerte, pues me voy. También a combatir al mal, chicos. Eso. Miren. Ya estoy. Corre, 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 corre. Ya tengo tres de velocidad. Vamos a ver si me puedo enfrentar a los chicos malvados. Vamos a ver. A ver, me voy a comer una galleta porque no tengo la energía a tope, chicos. También una manzanita porque para enfrentarlos debes de tener mucha energía. ¡Ay! ¡Tomen! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay viene, ahí viene! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay! ¡Me está dando, me está dando! ¡Eso! ¡Ya lo maté, lo maté, lo maté! ¿Dónde hay más? ¡Ay! Aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. ¡Muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¿Dónde hay otro? ¡Ay! ¡Aquí está, aquí está el frente mío! ¡Me está dando! Oye, me falta uno, chicos Creo que me falta uno Vamos, ahora, ¿será que ya se viene La otra ola, chicos? Voy a ver ¿Qué quiere? Quiere ahora Que mate a 10, chicos malvados Esos son muchos Esos son demasiados ¿Será que puedo aquí mejorar mi arma? A ver, la tomo Pero sigue siendo el bate La ola 2 se aproxima, chicos Se aproxima la ola 2 ¿Por qué sigue siendo el bate? Esto no entiendo A ver, ya se supone que ya la compré Porque ya mi dinero se ha bajado Voy a comprar comida, es más seguro ¡Ay, no! Se me cerró la puerta No pude coger mi manzana, chicos Ya gasté dinero en balde Ay, no, pero eso me la han dado Porque ahí está, miren, ya apareció Pensé que había perdido mi manzana Y mi dinero, chicos, pero no No, 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 aquí está ¡Ay, viene la ola 2! Ok, estamos listos, estamos ready para enfrentarlos Tomen, mueran Eso, tomen Tomen, tomen, listo Muertos, del otro lado Falta uno Falta ese ¿Dónde fuiste? Dale No está, no está Aquí, aquí, este, 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 este ¡Listo! Hemos acabado con la segunda ola, chicos Lo hicimos súper bien Un poco más lento Que el anterior Pero igual lo logramos Ok, voy a comprar más comida Me voy a llenar de mucha, mucha comida, amigos Eso Compro más Tengo papitas ¡Qué rico, chicos! Miren, las papitas vienen bastantes Y me suben toda la energía ¡Sí! Eso me gustó Me gustó comprar la papita Ahora voy a ir por una manzanita Eso, chicos Ya Tenemos comida ¿Será? Yo no sé Yo compro aquí el arma para mejorarla Pero no sé por qué no se mejora O no sé No sé si ya estará mejorada La verdad no entendí esa parte Pero bien Vamos Miren, más dinero ¿Por qué no recogen el dinero? No les gusta el dinero Parece que no quieren comprar comida Vamos a seguir entrenando, chicos Yo quiero estar súper fuerte Vamos Vamos a alzar barras Eso Vamos a darle Mira El niño también está entrenando, chicos Está súper musculoso ya Está súper fuerte Vamos aquí Bien, chicos Necesitamos estar súper fuertes Para la ola número 3 Es la más difícil de todas Ya van a ver por qué Ok, miren Ay, sí, qué Estoy sudando aquí, amigos La gota gorda aquí en este gimnasio Uy, le hago súper rápido Miren, miren, miren Cómo me aumenta la fuerza ¿Vieron? Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Otro mensaje Otro mensaje, chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué está pasando? ¿Qué no está funcionando? ¿Por qué está fallando? Ay, no, chicos Se fue la luz Lo que nos faltaba Se fue la luz aquí Con tantos villanos Se nos fue la luz Y ahora La energía se ha ido, amigos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Encuentra el generador afuera Para restaurar la energía Ay, chicos Tenemos que ir afuera Buscar el generador Y así restaurar la energía Ok, ya voy Ya voy Espérenme Espérenme Ahorita sí Vamos a ver Vamos a irnos afuera A ver Oye, sigue lloviendo, chicos Sigue lloviendo Ay, aquí está el generador Aquí está, aquí está, aquí está Ok ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ya Tenemos que pedalear aquí En estas bicis Para poder restaurar la energía Estamos entre tres Vamos a avanzar rápido, chicos Vamos a avanzar rápido Eso Vamos Vamos, amigos Sí podemos Sí podemos Tenemos apenas la mitad Nos falta la otra mitad Y la lluvia está fuerte Está fuerte, fuerte A ver Ya casi acabamos Casi acabamos Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea Estamos mandando energía Con nuestros pies, chicos Al generador Miren ustedes Listo Creo que lo logramos Sí Hemos restaurado la energía Ahora nos vamos Para la parte de adentro Porque esta lluvia Nos puede hacer daño No voy a hacer que me caiga Un rayo encima Ay, ¿vieron? Ya casi cae un granizo Cerca mío Casi cae un granizo Encima de mí Ok, por aquí No hay nada Vamos A ver Vamos a irnos A la tienda, chicos A ver ¿Qué dice? La ola 3 de 3 Se aproxima Se aproxima La última ola, chicos Después de eso ¿Qué pasa? Voy a entrenar Entrenar Porque necesito Más músculo Necesito más resistencia Más fuerza De todo, chicos A ver Vamos a darle Ya se me cerró la puerta Vámonos Vámonos Ay, casi Tenemos que estar aquí Esperando, chicos La tercera ola Está cerca Viene pronto Viene pronto, amigos Esperamos, chicos Esperamos El tío Pide Está aquí Junto con nosotros Para ayudarnos A ver Ahí vienen Ahí vienen, chicos Ahí vienen Vamos a... ¡Ay, no! Ya hay un gigante Miren, miren Ahí está un gigantesco Es igualito a ellos Pero mucho más fuerte Es como con el triple Tamaño y fuerza Miren esos brazotes A ver si le damos No, no le podemos hacer daño, chicos Porque está con esa burbuja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¡No! ¡Pobre tío Pide! ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho al tío Pide, amigos? Lo han derrotado Porque le han dado Pero un golpe súper fuerte ¡Uy, no! Y ahora me dieron a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, grandulón! Tú ven acá Ven acá ¿Por qué me pegas? ¡Uy, no! ¡Travis! Me está bajando la vida Oye, es súper invencible, chicos Es que es tan grandote Vamos, vamos a darle Cuando veamos que tiene la mano, chicos Nos alejamos Alguien me está sanando Muchas gracias Cuando veamos que mueve así la mano Hay que alejarse Porque si no Nos golpea y nos quita vida Vamos, ya nos falta poquísimo, amigos Vamos, démosle, démosle Eso ¡Déle, déle, déle! Todos a golpearlo ¡Ay, no! Allá van aventados Vamos, vamos Falta poco ¡Sí! Lo derrotamos al grandulón Hemos derrotado al grandulón, amigos Lo hicimos súper bien Hemos completado las tres olas Tres de tres, amigos ¿Será que me voy a seguir entrenando? Vamos a ver Fuerza Fuerza Eso Más fuerza necesitamos, amigos Porque lo que se viene No va a estar nada fácil La bóveda se ha abierto Entrimos ¿Qué bóveda? A ver, tío Pete Ay, otra vez quiere que derrota a los diez chicos malos No, tío Pete No quiero hacerlo Uy, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Uy, no, chicos Miren Es la mala Se cerraron todas las puertas Ay, les puso láser Qué miedo Uy, chicos Ella cree Que la hemos Dice que no Podremos derrotarla Que es súper fuerte Que nosotros No Uy, no Se viene lo bueno Se viene lo bueno Se viene lo bueno Vamos a ingresar Vamos a ingresar Ahora sí, chicos Vamos a entrar Aquí a la bóveda Vamos a entrar Y a ver Qué nos encontramos De este lado Uy, a ver Vamos a bajar estas gradas Wow ¿En dónde estamos? Miren Ahí está Escarilarri ¿En dónde estamos? Uy, chicos Entiendo Hay que encontrar Unas baterías Y colocarlas A ver Tengo aquí Voy a tomarla Ay, no Me la quitó ¿Por qué, amigo? Qué malvado Era mía Ok, ya se ha abierto La puerta aquí Y vamos a entrar Ahora sí Ingresamos, chicos Uy, no El puente está incompleto El puente está incompleto ¿Qué dice aquí? Uy, no, chicos Está la mujer Malvada Miren Con todos sus niños Hijitos No sé qué son esos ¿Quieres saber qué le pasó A Scar y Larry? Era muy débil Y nosotros Nos encargamos Lo arreglamos Ahora déjame echarte Un vistazo Uy, no Pero miren Esa cara de mala Que tiene Con esos anteojos Has entrenado Bastante bien Pero todavía No podrás derrotarme Uy ¿Será? ¿Será que no podemos, chicos? Miren, chicos Está ahí con los chiquititos Esos malos Dice que tengo Un arma bastante fuerte Uy No Uy, estoy con miedo, amigos Miren, miren, miren Se están burlando de mí Qué malos ¿Por qué? Yo también soy fuerte Yo entrené mucho Van a ver que los voy a derrotar Porque yo también Me volví fuerte Después de pasar Tantas horas En el gimnasio Van a ver que sí Ok, ya Tenemos que cruzar el puente, chicos Vamos Ella se llama Scar y Mary, chicos Oh ¿Será la esposa de Scar y Larry? No, no sé No lo entiendo Ok, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Lava! ¡Lava, chicos! Hay llaves de lavas Debemos de esquivarlas Uy Por suerte Me di cuenta a tiempo, chicos Antes de que la lava Me atacase ¿Ahora? ¿Hacia dónde? ¡Ay! Ahí viene la malvada Ahí viene Scar y Mary Uy, miren Cómo caminan Con las piernas cruzadas Parece modelo Nomás Bailemos Yo no quiero bailar Yo quiero matarte Uy, pero no se le hace daño, chicos Uy, uy Debemos de esquivar Debemos de esquivarla ¡Ay, no, no, no! Ok, debemos de esquivarla De sus giros ahí Bailarines Tipo ballet Para que no nos haga daño Tiene tres corazones Significaría que tiene tres vidas Creo yo ¡Ay, no! Círculos rojos ¡Ay! Ahora nos lanza pinchos Aparte de lo que ella gira, amigos ¡Ay, sí! ¡Le di cuerda! ¡Le quitamos un corazoncito! ¡Muy bien! Intenta girar la llave en su espalda ¡Sí, lo hicimos, chicos! ¡Lo hicimos! ¡Ay, no! ¡Otra vez llaves de lava! ¡Laves de lava! A ver ¿Cuál va a chorrear lava ahora? ¡Ay! ¡Para el otro lado! ¡Eso, eso! ¡Corre, corre, corre, corre! Aquí me quedo, aquí me quedo Lo bueno, chicos Es que llegamos hasta este punto Con bastante salud Con la energía llena Y encima Tenemos comida Así que creo que Vamos a lograr sobrevivir De esta purga Ok, ahí viene otra ¡Viene otra! Ahora están funcionando Las cuatro llaves de lava ¿Alguna otra? O ya O viene ella nuevamente A querer bailar Con los sí Ahí vienen, chicos Ahí viene a querer bailar De nuevo Va a tocar su violín Ahí Y va a querer dar Nuevos giros ¡Miren! Y esas rosas Y esas rosas, amigos ¿Vieron? ¿Vieron las rosas? Sí, sí Ahí están, miren ¿Será que si las tocamos Nos hacen daño? ¡Ay, no! Sí, chicos Creería que sí Porque las rosas Tienen espinas Con sus espinas Nos harían daño ¡Ay, sigue ella ahí Toda girando Y no se marea Yo ya estuviera Vomitando, chicos De tanto giro ¡Ay, no! ¡Me necesito vida! ¡Me necesito vida! ¡No! ¡Ay, hay que estar Súper perdiendo Desde hacia dónde va Para que no nos haga daño ¡Ay, ya le dieron cuerda! ¡Sí! Menos otro corazoncito Faltan dos ¡Toma por mala! Si le pegamos, chicos No se hace nada O sea, no le hacemos daño La verdad A ver Siguiente turno De llaves de lava Para acá, para acá Para acá Eso Nos quedamos por aquí ¡Ay, no, no, no! Eso sí me atacó ¡Me atacó y me quitó Salud! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, más, más lava! ¡Más, más lava! ¡Más lava! ¡Más al otro extremo! ¡Al otro extremo! ¡Acá! ¡Sí! ¡Para el otro! ¡Para el otro! ¡Para el otro! Aquí, aquí estamos seguros Aquí estamos seguros Bien, chicos Bien Y ahora Vendrá ella Seguramente Sí, miren Ya abajo, ya abajo Viene A su último baile Le diría yo Porque ya solo le queda Un corazoncito Y la vamos a derrotar Es hora del último baile Ok ¡Lúcete! Es Karimari Porque no te va a dar Mucho tiempo El gusto ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uy, más rosas! Es que gira, gira, gira Y se mueve por todos lados Rápidamente ¡Ay, no, 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 no! Estuvo cerca, estuvo cerca ¡Ay, para el otro lado! Eso Del momento, pues, vamos bien, chicos No hemos perdido mucha salud ¿Y eso? A ver, ya El último baile ¿Le damos cuerda? ¡Sí! ¡Uy, no! Pero solo se le quitó la mitad del corazón ¿Por qué no se le quitó todo? Pensé que ella iba a morir con ese, chicos Incluso ella dijo que era el último baile Pero no ¡Uy, más lava! Tenemos más lava Ahora salió solo una llave A ver ¿Qué pasa ahora? ¿Crees que me has derrotado? ¡Ay, no, chicos! Para esto es lo que te has preparado No puede ser Ahora ya no podemos reaparecer Pagar para reaparecer Buena suerte Nos dice ella ¿Y este quién es? ¿Y esa calavera loca? ¡Ay, no, chicos! Ahora parecemos un videojuego aquí Y tenemos que alejarnos Pero, ay, tenemos que alejarnos De las cosas rojas Para que no nos maten ¡Uy, hay que estar súper atentos Porque... ¡Ay, no! Porque se mueve rápido ¡Ay, no! Y como que me acorrala, chicos Me deja poco espacio Para moverme Que para este lado Ahí estamos bien ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, amigos? ¿Qué va a hacer? Bien, ¿ahora qué, chicos? ¿Ahora qué? Está moviéndonos aquí La plataforma ¡Ay, alguien ha liberado Al tío Pete! ¡Qué bueno! Estaba debajo De esa tabla, chicos ¡Uy! Tenemos que derrotar A los malvados Aquí, a esos niños Enmascarados No sé si son niños Adultos Pero hay que derrotarlos ¡Listo! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! ¡Viene de nuevo La calavera loca! A ver ¿Qué hace? ¡Ay, no, chicos! ¡Me atacó con su mano! Ya creo que entendí Hay que ponerse Del lado trasero De su mano Para que no nos empuje Y no nos haga daño Hay que estar atentos A qué mano Aquí, aquí El otro lado Me muevo, me muevo Coro, corro, corro, corro Atrás de donde la pone Miren, chicos Si no, a los que se lleva Por delante Les quita vida Ok, va con la misma mano Así que nos quedamos por aquí Me muevo ¡Ay, casi, chicos! Casi Casi no logro cruzar Voy a comer, chicos Voy a A recuperar Mi energía ¡Le pegó! ¡Le pegó a la mala, chicos! ¡Le pegó a la malvada! ¡Uy, ahora más pinchos! Le quitó una vida Y porque otra vez Tenía tres corazones Y nosotros ya le habíamos dejado En la mitad de uno Recuperó Recuperó su vida Recuperó su vida, chicos Pero bien La calavera Le acaba de quitar una Por querernos pegar A nosotros Le pegó a ella ¡Uy, más pinchos! ¡Ay, demasiado! ¡Ay, no! Ese ya me hizo daño Me quitó menos 20 Me quitó mucha salud Eso A ver ¿Qué vas a hacer ahora, calavera loca? ¡Ay, no! ¡Uy, una llave de lava! ¡Llave de lava otra vez! ¡Uy, y más pinchos! Tenemos cuidado aquí Miren, miren Cómo nos acorrala ¡Ay, no, no, no! Ya me hizo daño Ese también No puede ser Estoy perdiendo Bastante vida aquí Con la calavera loca ¡Ay, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! Casi, casi, casi Miren, miren Cómo me quedé acorralada ¡No! ¡Ay, no! Ya, ya me choqué Chicos Ya tengo Casi la mitad de mi vida No puede ser Me voy a comer la manzanita A ver Me como la manzanita O espero No voy a esperar, chicos Porque después Capaz que la necesite más Corro de este lado Listo Lo tenemos ¿Qué mano vas a usar? ¿Qué mano vas a usar? La misma, la misma, la misma Nos quedamos por aquí Sí, 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 chicos A ver ¡Ay! Corran, amigos Eso Hemos sobrevivido bastantes Hasta el momento, amigos Como usa la otra mano Nos cruzamos al otro lado A ver La misma mano La misma mano Nos quedamos por aquí ¡Ay, no! ¡Pobredito! Ese que no Ah, no Se cruzó Logró cruzar Le hizo daño A ver A ver A ver La misma mano ¡Ahí la va a pegar! ¡Sí! Le volvió a dar Le volvió a dar Toma, Skari Marie Por malvada Tu propio luchador Tu propio Tu propia calavera Te está aquí matando ¡Ay, cuidado! ¡Ay, no! Es que estos pinchos No, 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 chicos Ahora sí creo que voy a morir ¡No! No voy a sobrevivir ¡Ay! Son demasiados Y salen muy rápido A ver, a ver ¿Y ahora qué? Hay pinchitos chiquitos ¡Ay! Esto pues está fácil No, no me la creo, chicos Que solo esté lanzando Esos pinchos así pequeñitos Y que salgan tan lentos Ya con alguna sorpresa Nos debe de salir Esta calavera Ya con algo A ver ¿Qué le pasa a la calavera? ¿Por qué le está saliendo A ver, como cortocircuito De su cabeza A ver, a ver ¡Ay, no! Más pinchos ¡Ay, ya que se acabe! Esto está infinito Súper largo Esta calavera Tiene mucha energía, chicos ¿Y cómo se la derrota a ella? ¡Uy! Casi, 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 casi Logré, logré, logré llegar Más pinchos ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quita? A ver Miren, miren Le está saliendo como fuego A ver, no sé Qué de su ojo rojo ¡Uy! Más ¡No, no, 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 no! Ahora nos lanza láser Y pinchos ¡Ay! Desde su ojo, chicos Miren ¿Cómo quema el suelo Con su ojo? A ver Nos ubicamos bien ¡Ay, no, chicos! Tengo energía baja Tengo energía baja ¡No puede ser! ¡Alguien que me cure, por favor! ¡Ay, no! Más baja Energía muy baja ¡Ay, alguien me curó, chicos! Alguien me dio un poquito de vida Ya, hubiera muerto A ver ¿Otra vez con las manos? ¡Uy! Más Malvados, chicos Más hombres malvados Como tengo la energía muy baja Amigos, miren Estoy toda golpeada Pobrecita de mí No me voy a enfrentar a ellos Dejaré que los demás los maten No quiero morir Me voy a quedar de este lado aquí Ya, creo que ya los derrotaron Falta uno Falta uno Miren cómo estoy ¡Ay, ay, ay! Sí que esta calavera Me ha dejado toda Toda descuarijingada, chicos Miren Ya muere Pero otra vez con las manos ¡No! Ok, aquí estábamos bien ubicados ¡No, no! Del otro lado ¡Corre, corre, corre, corre! Tengo la energía demasiado baja Aquí no podemos arriesgarnos, chicos Porque si no, muero ¿Listo? Cuidado con ese láser No, no, con la otra mano No llegué ¡No llegué! Energía muy, 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 muy baja ¡Ay, ya, por favor! Pégale a ella Pégale a ella Ya que fuera ¡Ya, por favor! Esto se acabe, amigos ¡Ay, no! Todavía no Pégale a ella Pégale a ella En esta sí, por favor ¡Ya, dale! A ver ¿Será que le da? ¿Será que le da? ¡Sí! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Ya no le queda de ninguna vida, amigos! ¡Sí! ¡Hemos derrotado a los malpados! La base de los villanos Ha sido derrotada, chicos ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué Skarimari se está yendo? ¡Miren, miren! ¡Cómo estoy toda atontada! ¡Se está fugando, chicos! ¡Está aprovechando que yo estoy toda golpeada para irse! ¡Se fue! ¡No puede ser! ¡Se ha escapado, amigos! ¡Se ha ido! ¿Y quién la fue a recoger? ¡Sí que tiene muchos cómplices esta mujer! ¡Dios! ¡Hasta la próxima purga de asesinos malvados! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡E irá bajando, chicos! ¡Wow! ¡Pero nosotros hemos logrado sobrevivir a la purga 2! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hicimos excelente! ¡Yay! ¡Y bien, amigos! ¡Hasta aquí llegó el video! ¡Si les gustó, pues no olviden suscribirse al canal! ¡Dejadme su lindo like! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao!